Muchas bendiciones mi gente, sean bienvenidos una vez más a este su espacio Chupirupi TV. Mi gente, la Policía Nacional apresó en fragante delito a un nacional haitiano por el robo de más de medio millón de pesos. Y es que agentes adscritos a la Policía Preventiva y en los departamentos investigativos, llámese el DICRIM, del destacamento municipio de Santiago Oeste, apresaron en fragante delito a un nacional haitiano, en el momento en que éste había sustraído una suma de dinero que ascendía a más de medio millón de pesos. El dinero se encontraba en el interior de unos canastos que se encontraban en la marquesina de una residencia ubicada en el sector Los Minas, del referido lugar. Se da en realidad en un documentado, Ulises Junior, a quien en el momento de su detención se le ocupó el dinero que había sustraído, ya que él se encontraba en calidad de empleado de la casa, estaba haciendo un trabajo en la casa. La acción de este elemento fue captada por la cámara de seguridad de dicha casa, ya que él había negado todo, él negó que no fue él. Entonces, en el momento en que los dueños de la casa chequearon la cámara, vieron al individuo cuando sustrajo el dinero que estaban dentro de los canastos. Ahora la pregunta es la siguiente, ok, lo hizo malo. ¿Qué buscaba ese dinero? Más de medio millón de pesos, eran 550 mil pesos, 550 mil pesos en efectivo, dentro de unos canastos, de unos hamperes, vamos a poner, en la marquesina de una casa que está en construcción. Bueno, explíqueme, yo no entiendo, no entendí, no entendí esa parte, yo entiendo, para mí que la policía debería investigar tanto al haitiano que hizo el robo, que hizo el descuido, como al dueño de la vivienda, o al dueño del dinero para saber por qué tenía ese dinero ahí. No entendí. Bueno, ojalá que las autoridades pongan empeño en resolver este caso, porque este caso tiene dos vertientes, no solamente el haitiano, deberían investigar también a este personaje, para ver de dónde salió ese dinero, por qué lo tenía ahí, para qué lo tenía ahí, y por qué lo dejó ahí. Nada, esperemos, vamos a ver cómo se aclara este caso. Todo por el momento, mi gente, mantente en sintonía, activa la campanita de notificaciones, comenta, suscríbete y deja tu like. Esto es Chupirupi TV. Chupirupi TV. Chupirupi TV. Gracias.